Todo esto se hace de acuerdo a una demanda poblacional. Simplemente en Conreto Comunfort tenemos dos centros de salud, el de La Cabecera y el de Nogales. Y de ahí efectivamente convergen algunas comunidades. Y yo creo que, se lo comento porque yo ya estuve un año haciendo mi servicio social y la verdad es que le puedo decir que sí es suficiente el que estemos un médico en una unidad y en la otra para poder atender el resto de la población. Tenemos actividades específicas en donde incluso salimos de ahí del centro de salud para poder ir a atender a algunas de las comunidades. En aquel tiempo yo iba incluso a Lajas, que está ahí, Francisco Javier de Lajas, que está ahí muy cerca, a poder dar la atención, a hacer los programas de vacunación, a dar las pláticas, etc. Yo creo que aquí más bien es ver la manera de cómo eficientar. ¿Por qué? Porque en ese sentido, imagínense, son más de 5 mil comunidades de menos de 100 habitantes. Y yo le aseguro que cada uno de ellos quisiera tener un médico. En el poblado del 5 de mayo también es que se dan turnos limitados para los pacientes y que muchos no alcanzan a la atención. Bueno, vamos a revisarlo eso, no si tenemos suficiente espacio para poder dar la atención. Déjeme revisarlo, a ver qué es lo que está pasando, cuántas consultas se están dando, quiénes son los que se están quedando sin la consulta. Pero bueno, decirles que de todas maneras tenemos el 5 de mayo a 10 minutos del centro de salud número 1, que es el Carlos Dion de la Peña, que tiene 23 núcleos. Doctor, ¿cuántos espacios libres de uvo de tabaco hay? Ya tenemos poco más de 600 y yo creo que eso es algo muy, muy bueno, porque es parte de las iniciativas que tenemos que implementar en todo lo que es medicina preventiva. Recordemos que el tabaco es uno de los factores de riesgo más importantes para varias enfermedades, entre ellas el cáncer, cáncer de todos los tipos, ya se ha relacionado prácticamente con todos los tipos, pero también las enfermedades cardiovasculares. Entonces, el llegar a este punto en donde podamos tener estos espacios que son lugares públicos, incluso lugares privados, en donde la industria restaurantera, algunas escuelas, por ejemplo, universidades, se han sumado a este proyecto de espacios libres de uvo de tabaco, yo creo que es un buen avance. Gracias.